Comunicación de Villa Rosario, estamos con el alcalde municipal, Eugenio Rangel Manrique. Bienvenido alcalde, y se hace apertura precisamente las sesiones ordinarias del mes de agosto. Muy buenos días a usted, a los medios de comunicación, un saludo muy especial. Sí, nos encontramos acá, en las instalaciones del Consejo Municipal de Villa Rosario, dando la apertura y la instalación de este tercer periodo de sesiones ordinarias de nuestro Consejo Municipal. Alcalde, precisamente hubo mucha inquietud por parte de los concejales. Y también, de todas maneras, reconocieron esa labor que está usted realizando ante el Gobierno Nacional. Sí, pues la verdad que se pudo dar a conocer a los honorarios concejales, a usted, los medios de comunicación, a los dirigentes comunales de la gran gestión que se ha venido haciendo con el Gobierno Nacional y que muy seguramente, antes de finalizar este 2021, van a iniciar unas obras que van a enmarcar a nuestro municipio, como el tema del hospital, como el tema del SENA, como el tema del Palacio de Justicia, ya se arrancaron con los trabajos del Parque Gran Colombiano, del Distrito Especial de Policía. Vamos a tener una registraduría también en nuestro municipio, pues dando a conocer esa gran labor y gestión que hemos podido organizar con el señor Gobernador y los congresistas del norte de Santander. Alcalde, la inquietud de los concejales también es las constantes que hay en contra de la empresa Qualia, la escombrera, el tema de la pavimentación o el arreglo de las vías en el centro de Villa Rosario y también, lógicamente, el tema de inseguridad aquí en nuestro municipio. Tema de las vías, lógicamente, tenemos proyectos con el DPS, pero ahorita, antes de finalizar el año, ya tenemos un proceso en trámite para hacer una inversión en la parte céntrica del municipio, en la carrera séptima, en la carrera novena del municipio de Villa Rosario y en los diferentes sectores. El tema de seguridad, usted sabe que es una situación muy difícil. Es decir, nosotros prácticamente cada ocho días estamos prácticamente en contacto con el comandante de la policía, con el mayor, con el general Moreno, donde hemos venido haciendo consejos de gobierno, pero la verdad que no es fácil trabajar el tema de la seguridad, pero estamos en esa tarea, si Dios nos permite, con un distrito especial de policía, con más de 200 hombres acá en nuestro municipio, vamos a luchar por esa seguridad tan anhelada que se requiere para nuestro municipio. Alcalde, también se habla, usted estuvo hablando precisamente en estos días con el director del SENA, ¿a qué acuerdos llegaron precisamente para hacer la apertura precisamente de todo el tema del SENA aquí en Villa Rosario? Sí, el pasado miércoles tuvimos la oportunidad de que nos acompañara el director del SENA regional, el doctor Wilmar Cepeda, donde vino a conocer nuestras instalaciones y en la próxima semana, o sea, de hoy en ocho vamos a tener la visita del director nacional del SENA a nuestro municipio, de verdad que hay una expectativa grande para que nos lo adopten y nos ayuden a esa inversión de ese mil millones de pesos que se requiere para la segunda edapa. Hay innumerables quejas en cuanto al cementerio municipal, alcalde, aquí se tocó el tema en estas instalaciones de las sesiones ordinarias del medio agosto, ¿qué se va a hacer justamente por parte de la administración municipal? La administración municipal encabeza del señor secretario de Planeación, el doctor Diego Leal Gelbes, y con un equipo de profesionales, ya viene, se viene haciendo un trabajo articuladamente con el padre de la iglesia central, pero la tarea de nosotros es buscar hacia el sector de Fafrío unas dos hectáreas para tener un cementerio propio. Alcalde, hablaba usted precisamente de esta obra que es fundamental para Villarosaria, como es el hospital de nuestro municipio, ¿cómo va el proceso? Ya, eso es un proceso, un proyecto donde está prácticamente viabilizado en el ministerio, muy seguramente en los próximos 15 días, en tres semanas o antes de finalizar este mes, va a tener los recursos asignados por parte del Ministerio de Salud. Muy amable alcalde y esperamos pase un belirio. Gracias a ustedes los medios de comunicación.